Toda la información referente al pronóstico del tiempo nacional, una información emitida desde la Oficina de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, a quien agradecemos por proporcionarnos siempre esta información muy valiosa. Póngala usted muy en práctica si ya salió de casita o si de repente está pensando hacerlo. Déjeme comentarle que las bajas presiones atmosféricas en Nicaragua asociadas al disturbio atmosférico sobre el suroeste del Golfo de México va a estar generando precipitaciones y también calor y presiones atmosféricas que van a predominar sobre todo el territorio nacional. Si a eso le sumamos también que la zona de convergencia intertropical sobre el Pacífico de Nicaragua generará gran probabilidad de precipitaciones en horarios de la tarde. Pero también déjeme comentarle que una nueva onda tropical se desplaza sobre el suroeste del mar Caribe y se acerca muchísimo al territorio nicaragüense. Así que tendremos por lo tanto un ambiente bastante caluroso con lluvias en todo el territorio nacional, mayormente en horas. Escuche bien de la tarde, pero rápidamente nos ubicamos en nuestro mapa satelital para conocer las condiciones de clima en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Pero vamos a iniciar en la región del Pacífico, cómo va a estar la región del Pacífico el día de hoy en esta jornada. Ustedes van a tener parcialmente soleado por la mañana, probablemente nublado en horas del mediodía y por la tarde cielos completamente nublados.